Es hoy todo un lujo contar en Pamplona con la exposición Los Nadies de Antonio Soto. Tasirat, Ramón, Nadia, Munira, Iki, Farad, Charo, Carlota, Asur, Amanda... Son varios de los nombres de esos Nadies que Antonio Soto ha querido trasladar a primera línea con miradas directas que nos interpelan a quienes nos situamos delante de ellas. Os animo, os proponemos, hacer ese ejercicio, dialogar con estos rostros, entender su mirada y conocer sus historias. Yo les he querido dar un nombre a cada uno. Cada uno de ellos se presenta y nos dice su nombre. Si te acercas a ellos, lo primero que te encuentras es los nombres que ha ido relatando. Que no tienen rostro, pero ya podéis ver que sí, que tienen un rostro hermoso, fuerte. Y una mirada que nos llama, una mirada que llama directamente a nuestra conciencia. Son los ningunos, son los ninguneados. Y ahora que estamos en una situación sanitaria, económica y social muy delicada, viene muy bien recordar algo tan repetido. Que hay mucha gente sufriendo en nuestra realidad social. Nos lo están recordando en el día a día de este Parlamento numerosos colectivos que nos trasladan y representan la problemática de distintos sectores de la sociedad. Y viene muy bien recordarlo también a través del arte. E intentar, con este recordatorio permanente, aplicar y controlar la aplicación en el día a día de las decisiones públicas. Ese no dejar a nadie atrás para que, más allá de una frase más o menos redonda, sea una realidad perceptible. El trabajo en equipo que hemos hecho en las diferentes asociaciones y entidades que hemos participado, como comentaba la consejera Ana Hoyo, pues todas esas accesibilidades que aporta la exposición son imprescindibles para que haya algo que es imprescindible en una sociedad justa e inclusiva, que es la igualdad de oportunidades también en la cultura. ¡Gracias!